¿Cómo anda el público más lindo de todo el YouTube? Espero que estén todos muy bien, como siempre, y que estén teniendo una linda mañana, tarde, noche. El pertenecer... Sí, adelante. Un segundito. ¿Qué pasó, maestro? Estamos allá, mirá. Estamos... Lo hiciste otra vez, Viti. Estamos filmando. ¿Te jodes si sigo? Muy bien. El pertenecer nos puede llevar a un lugar muy jodido. Cuando digo del pertenecer es... Querer ser parte de, querer tener tal marca de, querer tener, querer ser como... Me parece que son lugares que de alguna manera, previo a querer estar en ciertos lugares y tomar esa decisión, está bueno que podamos tener la posibilidad de experimentar el camino que nos lleva a ese lugar. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy vamos a estar viendo algunos tips que tienen que ver con la elección de marcas de platillos, con la elección de marcas de baterías, con la elección de lo que usamos diariamente y por qué las compramos, por qué las adquirimos. La pregunta sería, realmente, ¿nosotros elegimos...? ¡Ey, viejo! ¡Ey, máster! Bueno, prendeme, Dalu... Perdón. ¿Nosotros elegimos realmente lo que compramos o lo compramos porque queremos pertenecer? ¡Uh, me rinchó las pelotas! Espérenme. ¡Homero! ¡Papi! ¡Homero! ¡Papi! ¡Pa! 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 ¡Payaso! ¡Pequeño de baño! Perdón, gente. ¿Está aquí en nos falta... No, yo uso Sirian. ¿Eh? Yo uso Sirian porque no... No importa si es un... un ZBT, no, pero es Sirian. Se casan con la marca sin experimentar el por qué. No, yo uso Sirian porque... No, lo usa Mike Porno y bueno... No, yo uso Paiste porque Nico McBride... Realmente, entre tomar una decisión y adquirirlo porque uno pertenece a cierto grupo, a cierto sector, a cierta familia, tiene una gran diferencia. Bueno. Acá en la escuela hay un montón de consultas de este tipo y una de esas es... Nico, me estoy por comprar un crash. Un Sirian Avedis, no sé, de 16. ¿Qué te parece? ¿Me conviene o no me conviene? Entonces, bueno, yo amablemente, por supuesto, como parte de mi laburo, le digo, bueno, loco, vamos a hacer algo. Contame qué estás haciendo, qué tocas, qué es lo que frecuentás, tocas un estilo en particular y acá viene lo más importante. Mandame un video para ver cómo le pegas. Y es acá donde quiero llegar. Entonces el tipo me manda un video y me manda un video. Y le pega al crash, ¿no? Que tiene, no importa la marca que sea, y le pega así. Eres una vergüenza para la naturaleza. Entonces, claro, si vos tenés un Sirian, un Sabian, un Paiste, un... lo que vos tengas, si vos le pegás así, si el plato vale un millón de dólares o 50 pesos, va a ser lo mismo. Va a ser exactamente lo mismo. porque no estamos experimentando el sonido genuino del platillo cuando nosotros tocamos así. Es decir, si vos vas a comprar un platillo y vos vas a pegar así, no importa el plato que tengas, no gastés plata. No gastés plata. Comprate el más barato que es lo mismo. Realmente eso es lo que ocurre. ¿Por qué lo dice tan brusco? ¿A dónde encuentro el audio del platillo? ¿Cuándo le pego con el shoulder del palo? ¿Cuándo le pego a la campana? ¿Cuándo genero una lluvia? Para ver cuál es el armónico final. Que lo puedo probar de diversas formas. Lo que quiero decirte es que con este video quiero que estés más cerca de tomar una decisión personalizada que tenga que ver con lo que vos necesitas. Pero además, de paso cañazo, que aprendamos a pegarle a un platillo para poder notar la diferencia entre un plato de gama baja, media y alta. Si le pegamos de punta así, el platillo, cualquiera de los platillos va a ser igual. Si le pegamos con el shoulder y escuchamos su armónico y su explosión, la estridencia, el low, la saturación y la prolongación de su audio, vamos a poder notar las diferencias entre un plato económico o un plato de una gama media-alta. ¿Ok? Eso sería... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si nosotros ejecutamos y le pegamos a nuestros crashes de esta manera, vamos a notar una diferencia. Si a partir de este momento a vos te gusta un sonido más que el otro, está perfecto. Pero tenés que saber que para tomar este tipo de decisiones tenés que transitar ese camino y sobre todas las cosas antes de tomar una de esas decisiones, hay que aprender a pegarle al accesorio, en este caso, lo que es el crash. Lo mismo ocurre con hi-hat y ride. Si yo al hi-hat le voy a pegar acá, cualquiera de los hi-hat que yo compre que valga un millón de dólares, sea de oro o valga dos pesos con cincuenta, va a ser exactamente lo mismo. Porque el sonido genuino del hi-hat, más allá que en el top puede estar, lo vamos a encontrar acá. Acá voy a poder notar la estridencia, pegándole con el shoulder del palo, el audio final, el peso, la apertura, tocándolo abierto. Todas estas cosas son las que tenemos que saber antes de tomar una de estas decisiones. Pero, ¿y si no sabemos tocarlo? ¿Qué plato me compro? Esa es una excelente pregunta. Es lo mismo. No pierdas tiempo, mono. Porque si sabés tocar, no vas a tener problema. Cualquier plato te va a venir bien y vas a poder notar esas diferencias y vas a tomar una decisión más acertada. Pero si no sabemos tocar y no sabemos estos pasos iniciales, va a ser lo mismo el plato que tengamos. Entonces no gastés un peso. Quedate con lo que tenés. Invertí en clases, invertí en cultura, en la educación, en el lenguaje y después invertimos entonces en los platillos que estamos buscando. Y tengamos el de nuestros ídolos. Claro, ¿cómo que no? Pero tomemos la decisión transitando el camino. Entonces, ¿cómo le pego al hi-hat para saber si es el plato que a mí me gusta o para poder tener una mínima comparación de interpretar si es bueno o malo? ¿Cómo le pego al hi-hat de esta manera? De esta manera, entonces, voy a poder entender más de qué se trata. No hace falta tocar esto. Hago un popurrí de cosas como para que escuchemos el audio de un platillo. El ride. Ocurre exactamente lo mismo. Cuatro sonidos que te van a caracterizar. Si vos solamente le vas a pegar sobre el pin del ride, acá vas a notar un poco más que en los otros platillos la diferencia porque el pin dentro del ride es una parte que define al plato. Después que nosotros lo grayemos es otra cosa. Lo que deberíamos probar primeramente es el pin, tratando de escucharlo con la punta del palo, pegarla a la campana con el shoulder, con el cuello del palo. Porque muchas veces escuché, ¡eh, Nico, ese plato no tiene campana! ¿Y cómo le estás pegando? Claro, le pegás con la punta y no, y no tiene campana. Si le pegás a la campana con la punta y ningún plato va a tener campana. Pero si le pegás con el shoulder o le pegás del otro lado, hasta el plato con menos campana va a tener campana. Entonces, una vez que tengo definidas estas dos situaciones, voy a ir a crasharlo, que sería la acción de pegarle... ¿Qué? Esto no viene en las cosas. Y bueno, cuídale, hermano. A mí me cuesta un huevo comprarte las cosas. Que lo parió. Bueno, vamos a crashar entonces el ride y vamos a usar todos estos sonidos a men de que en cada plato podemos descubrir sus armónicos. de esa manera. ¿Ok? Pero ¿quién usa eso? Muy poquito. Pero no importa, es para solamente ver la tonalidad que tiene el plato. Ahora, cuando crashamos con el shoulder. Entonces, los sonidos del ride. ¡Gracias! 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 Realmente, si nosotros le pegamos de esta manera y tenemos en cuenta dentro de lo que son lo que es un set básico de platillos, vamos a poder tomar decisiones más acertadas. Pero hay que saber pegarle a los platillos. Es lo primero que debemos aprender a trabajar los movimientos de las manos y saber cómo ejecutar. Porque he tenido casos acá en la escuela donde hubieron alumnos que han cambiado platillos han cambiado platillos en una diferencia de plata abismal solamente porque le echaban la culpa al platillo que no sonaba. Y cuando el otro plato volvió es lo mismo y el tipo me dice Nico, pero no había tanta diferencia. Y tenía como 50 lucas de diferencia entre un plato y el otro. Y claro, no hay diferencia porque uno no la marca. Lo que quiero decir es es muy importante el estudio. Vayan a estudiar. Hay que estudiar, Nero. Porque el estudio nos da independencia. Es muy importante el saber porque nos da la posibilidad de elegir sin tener que pertenecer a ninguna secta que el marketing yo entiendo, que el marketing que la Mara en coche y mi vieja en tanga. pero es importante esta parte porque teniendo en cuenta en un drum set básico que tenemos que sacarle un buen sonido a menos del plato que tengamos siempre va a ser mejor sacarle un buen sonido a productos de muy baja calidad siempre eso lo voy a preferir ante todo es muy recomendable cosa que después cuando demos un pasito más adelante ya todo empieza a sonar mejor. ¿Por qué? porque ahí notamos la diferencia del producto cuando nosotros ya sabemos tocar lo mínimo y tuvimos lo más bajo y sabemos cómo suena lo más bajo y de repente te pasás a un plato dos puntos más arriba y no es el mejor pero suena mucho mejor de lo que tenías pero ¿dónde está la clave? en saber tocar. ¡Ay qué lindo animalito! ¿Te puedo tocar? Sí, sí, sí Vení, tócame esta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por eso yo siempre digo que la mejor plata invertida no es viajar la mejor plata invertida es el conocimiento el saber porque para viajar guachos viajo en mi mente y más de uno me va a putear ¿y por qué me ponía tan serio? Bueno amigos espero que les hayan pasado muy bien con esta pequeña pequeño tutorial de cómo pegar los platillos cómo poder seleccionar el platillo que nos gusta sin tener que ir a algo muy tendencioso o sin tener que pertenecer a algún tipo de marca o de línea simplemente con el conocimiento esto aplica para todo el resto del drum set lo hago en los platos nada más para hacerlo cortito y que no se aburran pero lo mismo ocurre con el tambor con lo que es toda la batería en general es aprendamos a tocar y a ejecutar bien y en el camino vamos a tener el conocimiento como para poder decir esto es una poronga esto está bueno siempre son criterios muy personales para mí acá sí se nota las diferentes calidades siempre y cuando el saber nos lo permita gente ah boludo me agarró una picazón en la garganta gente la pasé la rep*** que me parió cagando con un p*** o tres mil p*** que soy analizando este mini tutorial junto a todos ustedes ya sé que si les gustó el video si les sirvió para algo o simplemente les hizo compañía ya sé que les pueden dar like lo pueden comentar y compartir no se olviden de suscribir y de activar la campanita de notificaciones y recuerden el saber no ocupa lugar los amo guacho que lindo animalito te puedo tocar si si vení tocame esto que ser que nervioso que atrevido sabes que me gusta como te cuelga la guitarra antes de que la soples me gustaría que la puedas tocar un poco ojo